¡Hello Raiders! Soy Agra, bienvenidos al Raider News de mayo. Bienvenidos a un nuevo Raider News del mes de mayo, que ya había personas que estaban preocupadas porque no lo había colgado como el último miércoles del mes, que es cuando toca, pero como ayer, bueno hoy en verdad, porque lo estoy grabando en domingo, como está siendo el campeonato de España de doma clásica, quería meter esta parte también porque si no se me iba a quedar como en el de junio y ya habrían pasado como 3-4 semanas y iba a quedar un poco raro, entonces me esperé a que pases el campeonato, que ayer fueron las cursos que también comentaremos, y ya hacerlo todo junto para que lo tengáis. Pero bueno, ya está aquí las noticias que han pasado durante este mes de mayo dentro del mundo del caballo, que han sido bastantes cosas, que vamos a comentar a continuación. Ya sabéis cómo funciona, van a haber secciones, creo que en este voy a hacer, vamos a empezar por la sección de noticias, después vamos a seguir por la sección de competición y finalmente vamos a tener una sección con un poco de cosas de las olimpiadas, porque poco a poco van pasando cosas de este tema. Y nada, os voy a ir dejando por aquí vídeos, fotos, como documentación, soporte, de las cosas de las que voy hablando. Y nada más, ¡empezamos! Bien, vamos a empezar por tema noticias, porque la verdad que ha habido bastantes durante este mes. La primera, de las que os quiero comentar, también va un poco relacionada con las olimpiadas, pero bueno, lo he puesto dentro de noticias porque creo que explicar el tema aquí va a encajar mejor. Hay una zona, que es Morgan Barbanson, antes corrió para España, después como tiene varias nacionalidades pasó a correr por la francesa y ella corre por Francia. Hay varios concursos durante la temporada, tiene buenas notas, buenas medias, es una de las candidatas con opción a ir a las olimpiadas para el equipo francés, y ella que tiene bastantes caballos en alto nivel, bien. ¿Qué ha pasado? Pues que le han sancionado, ¿vale? Por el tema de dopaje. No por el tema de, o sea, no por el hecho de que se haya dopado, o sea, es decir, que haya tenido alguna sustancia y la ha dado dentro del cuerpo, y le hayan hecho una revisión y haya salido positivo o nada, sino que ha sido más un tema de no encontrarla en el momento de tenerle que hacer un test. Os voy a explicar un poco cómo va este tema, porque os puedo confundir un poco. Fui a una charla hace poco de la Federación Catalana de Ípica y nos hablaron justo de este tema, así que os lo puedo como explicar bien, bueno, más o menos, no soy profesional de esto, pero lo que voy a explicar os lo puedo transmitir. Entonces, ella ha estado sancionada durante tres meses. Esto implica mayo, junio, julio. Recordemos que las Olimpiadas son en julio, finales, pero en julio. Entonces, no se sabe bien bien lo que va a pasar. Obviamente ya va a recurrir todo esto, o sea, va a recurrir esta decisión para intentar entrar en el equipo, porque la han declarado como, o sea, no ha declarado como tres veces dónde estaba. Es decir, la FEI, ¿vale? Bueno, cualquier órgano organizativo que tiene atletas, ¿vale? Tiene el derecho de hacer pruebas antidopaje a dos atletas, ¿vale? Entonces, la FEI tiene como antidoping, rules for human athletes, ¿vale? Y los 300 mejores del ranking de DOMA, estas personas tienen que declarar en todo momento dónde están, ¿vale? De esta manera, les pueden hacer como inspecciones, bueno, test sorpresas, ¿vale? Es decir, tienes que decir, de este día a este día, pues sí que estaré en mi casa. De este día a este día estaré en un concurso, no sé dónde, este día, ¿vale? Todo esto se tiene que como introducir en una aplicación. Y ellos tienen el derecho de coger, pues, día X random y ir a tu casa y decirte, venga, top, top, test antidoping. A ver, entonces, esto lo hacen, pues, sin avisos. Él ya ha dicho que al final, pues, había problemas con la plataforma, puede ser. O sea, que ha habido como que tenía que estar en un sitio y no lo pudo subir bien, etc. Pero lo va a recurrir esto, ¿vale? Y, a ver, yo a mí me gustaría verlas, verlas a las olimpiadas. La verdad, creo que ha hecho, está haciendo buenas temporadas, está trabajando mucho con sus caballos. Entonces, me gustaría verlas, pero bueno, que sepáis que ha pasado esto y que al final esto del dopix sí que está muy controlado, ¿vale? Se hace mediante orina, ¿vale? Como un potecito de orina, pues, me das dentro. Y te lo pueden hacer tanto en concurso como en casa, ¿vale? Y a los caballos también. Los caballos también tienen test antidoping, ¿vale? Y se hacen, pues, mediante un pote de orina. Pues, te tienes que esperar ahí hasta que el caballo tenga pipí. Se recoge y se analiza, ¿vale? Y hay una serie de sustancias, las cuales ya te dicen que no están permitidas, otras están permitidas. También salió un caso justo en este mes de una amazona paralímpica, no me acuerdo de qué país, que ella sí que había dado como positivo, ella, en una cierta sustancia. Porque, o sea, hay que controlar muchísimo. O sea, hay muchas cosas que, por entrar en contacto con algo, te puede dar positivo y te puede llevar con problema, aunque después lo puedas rebatir porque ha sido contacto de no sé qué. Pero, realmente, es un tema que están controlando mucho. Y, bueno, a Morgan, pues, le ha pasado esto y esperemos que a nadie más le pase. Pero ella, pues, a ver si puede estar en las olimpiadas. Vale, pasamos a la segunda noticia que, la verdad, que dio un golpe bastante duro al mundo del caballo. Si estáis informados un poco o lo veis por redes, quizá habréis visto estos días un corazón lila con una paloma, ¿vale? Esto fue porque el día 26 de mayo, justo, murieron dos jinetes, ¿vale? Bueno, una amazona y un jinete. Una chica de Gran Bretaña y un chico de Australia, ¿vale? Una hacía completa y el otro doma. En doma no estamos tan acostumbrados a que pasen estos accidentes. En completo, quizá un poco más, pero fue realmente una tragedia, ¿vale? Voy a comentar primero el caso de UK, ¿vale? Ella es Georgie Campbell. Es una, bueno, era una amazona de completo que corría bastante grande. O sea, estaba en una internacional, corriendo en una internacional cuatro estrellas. Pensad que el máximo de grande es un cinco estrellas. Es decir, cuatro estrellas es muy grande. Justo este fin de semana voy a ir a ver, que supongo que veréis el vídeo si todo sale bien el próximo, o sea, el domingo. Porque voy a un cuatro estrellas de UK, que tengo muchas ganas de ver cómo es todo. Pero bueno, en este caso fue en Bigton. ¿Bigton? Sí. Y nada, ella estaba corriendo la parte de Cross, ¿vale? Y en la quinta valla, pues cayó. Y con tan mala suerte, pues que, o sea, no sobrevivió en el momento. Llegaron. Así que es verdad que en el completo hay diferentes ambulancias en cada uno de los saltos, ¿vale? Tanto hay veterinarios como ambulancias. Entonces pudieron actuar como muy rápido, pero realmente no había nada que hacer, ¿vale? Y fue en el mismo concurso. Y después, por otro lado, está Elliot Patterson, que era un jinete de doma. Él justo estaba como enfriando el caballo, haciendo riendas largas. Y el caballo se asustó, como que se echó para un lado y se cayó por la otra. Por el otro lado, estuvo varios días al hospital y finalmente pues también falleció. Pero han sido dos accidentes que han pasado, temas que han pasado los dos como muy juntos y muy recientes. Y la verdad pues que toda la comunidad como de redes, etcétera, pues han volcado mucho con las personas afectadas por estos dos fallecimientos que pues tocan cuando ves la gravedad de lo que realmente puede pasar en un concurso. Por ejemplo, en el tema de las vallas del completo se volvió a entrar bastante en discusión si esta valla debía ser... Ahí vaya, ahí os lo grabaré, a ver si os lo puedo grabar este fin de semana en el completo que voy. Hay troncos que aunque sean troncos muy grandes al lado, tienen como un mecanismo que si haces cierta fuerza, como la de un caballo impactando, cae, o sea, se gira y cae. Vale, hay varios mecanismos, son muy caros estos mecanismos, pero son cosas que pueden salvar vidas realmente. Os dejaré por aquí algunos clips de troncos como moviéndose y cayendo. Y se decía que este debería haber ido con seguridad. Pero bueno, al final son cosas que te replanteas como después de que pasen estos accidentes y hasta que no haya como una normativa de que todos los altos tienen que tener sí o sí este mecanismo, pues es como que no vamos a poder hacer nada. Pero bueno, esta noticia sí que ha tocado esta semana y ha sido bastante dura. Respecto a este tema de accidentes mortales en equitación, ha habido varios. Yo me acuerdo de uno que tocó bastante en 2021, que fue de Tiki Hancock, que es una chica de 15 años que estaba haciendo cross también y tuvo un accidente y falleció. Y ahí también se ha creado como una especie de charity, una fundación para mejorar cosas del cross y en honor a ella, etcétera. Pero bueno, que son accidentes que van pasando y realmente yo creo que donde hay más mortalladas era en completo y en carreras de caballos porque son como las más peligrosas de todas. Pero bueno, dejando aparte este tema, hablamos, bueno, volvemos como a España, ¿vale? Y hablamos sobre Belén Bautista, ¿vale? Belén es una amazona de doma clásica que por los 16 años ella entró en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre que también tenéis un vídeo grabado en el que os enseño un poco cómo era por dentro, hablamos con algunos de sus alumnos, etcétera. Y durante 25 años ha estado trabajando ahí como profesora, ¿vale? De esta escuela. Y además ha estado compitiendo, ha corrido varios C-Cups. Creo que en algún vídeo de C-Cups también sale compitiendo, si no recuerdo mal, con un caballo. Sí, yo creo que sí que sale 100%. Y bueno, para mí, para mucha gente, al final era como dentro de la Real Escuela Andaluza era la única profesora mujer, ¿vale? El mundo del caballo es un poco cerrado, ¿vale? Y poco a poco hay que irlo cambiando. Pensar que en España, o sea, hay mucho hombre en gran premio, no hay tanta mujer. En el campeonato de España, el año pasado creo que solo había dos, que eran T.J y Cristina. Pero este año había 9 de 40, que no es bad. Pero realmente fuera de España lo que está subiendo fuerte son todas las mujeres, ¿vale? Entonces aquí es como que a veces nos quedamos como un poco... No les damos todas las oportunidades que se merecen, ¿vale? Y esto lo digo porque, bueno, ella ha hecho un comunicado en el que no se da a entender así. Tampoco sé los motivos, ¿eh? Pero sí que es verdad que viendo que es la única mujer ahí y que no se la apoyaba, pues... Vale, entonces yo creo que es que deberíamos abrir. Y más porque hay mucha chica que realmente monta muy, 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 muy bien y que se le deberían dar más oportunidades. Sí que es verdad que en la red de escuela hay... O sea, como estudiante hay tanto chicas como chicos, pero los profesores o jinetes son todo chicos. Vale, os voy a leer un trozo del fragmento que ella escribió para redes, para despedirse. Para que veáis un poco a lo que me refiero. Que seguramente se han acumulado un montón de cosas, pero creo que es un poco un llamamiento para que el mundo del caballo evolucione hacia, pues, mejor, ¿vale? Para mí, o sea, yo que lo vivo de primera persona cuando voy a grabar y sé que es un mundo muy cerrado y que cuesta como abrirse camino en él. Pues, jolines, pues que más que irnos apoyando entre todas y pues conseguir un mundo mucho más abierto. Vale, ella pone, sin embargo, he sentido que mi dedicación y esfuerzo no siempre han sido reconocidos como esperaba, tanto en mi faceta profesional como en mi desarrollo personal. Me voy con la cabeza en alto sabiendo que di lo mejor de mí en cada momento y que mi partida sirva para abrir un diálogo sobre la importancia de valorar a cada miembro por su dedicación y habilidad. Fomentando un ambiente de apoyo y respeto mutuo. Y nada, me despido con el deseo de que la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestra continúe siendo un referente mundial. Todos los jinetes de Amazonas que se encuentren... Y que todos los jinetes de Amazonas encuentren en ella un lugar de reconocimiento y oportunidades justas. Vale, seguimos. Después, os quería dejar por aquí, ¿vale? Un vídeo que colgó Blondresage. Que, bueno, Blondresage ahora ha estado un poco más inactiva. Blondresage es una chica que hace, bueno, un poco de crítica sobre la doma moderna. Cómo está afectando a los caballos. Don Marro y Cougar detrás de la vertical. Todas estas cosas las analiza con jinetes. Pone vídeos, pone ejemplos. Entonces, hace un... El mes pasado le prohibieron como subir vídeos de una plataforma. Entonces, bueno, se ha tenido que buscar, no sé. Ha habido otra problemática, pero no viene el caso. Entonces, ella colgó un vídeo diciendo... O sea, viendo cómo es la evolución de las piruetas durante todo este tiempo. Es decir, desde... No sé en qué año empieza, lo estaréis viendo por aquí. Pero cómo ha ido evolucionando, que podíamos ver que al principio... Aunque sí que es verdad que se ven algunas señales de incomodidad para los caballos. Sí que es verdad que era como un ejercicio mucho más fácil y como pum, 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 pum. Y ahora es como mucho más sentado, reunido, más carga para el caballo. Como más complicado, ¿vale? Lo hemos ido complicando como a lo largo del tiempo. Y nada, a lo largo del tiempo. Pero nada, me sorprendió y me gustó. Así que os lo he dejado por aquí. Vale. Y después, otra noticia que pasó durante mayo, ¿vale? Esto pasó en Brasil. En Brasil hubo bastantes inundaciones por el río grande que se desbordó. Entonces, inundó como todas las zonas. Pues, obviamente, es peligroso y pues hay fallecimientos. Sobre todo, pues, ya más tanto de personas que también, pero de muchos animales. Entonces, hubo un caballo que se subió como un tejado. Y se quedó ahí puesto en el tejado. Y todo inundado y él solo, ahí en el tejado, sin moverse. El pobre con las manos y las patas, así casi, tocándose. Y nada, y se hizo como muy viral. Es decir, tú abrías la tele y todo el mundo hablaba del caballo caramelo que se había quedado ahí en la inundación puesto. Y sí que es verdad que fue como en un momento de inundación y de momento crisis. Fue como un símbolo de como de residencia y de, o sea, de estar resistiendo y de esperanza, ¿vale? Entonces, bueno, pues, es verdad que muchos me dieron mucho boom y se intentó gestionar para salvarlo, ¿vale? Fueron como entre 17 personas y como 8 barcas, 8 lanchos, de estas de, como de río, bueno, de mar. Tenían que salvarlo y, bueno, pues, lo consiguieron, o sea, lo sedaron, lo subieron a una barca y, finalmente, pues, terminó como feliz. Y caramelo, pues, fue restatado, pero dio, o sea, mucho que hablar. O sea, todos los diarios, todas las noticias, era como una imagen, lo iban controlando con el avión y, y nada, fue algo que, pues, acabó, acabó bien. Y seguimos con más noticias, esta vez quiero hablaros de Carl Hester, ¿vale? Carl Hester es jinete de UK también, ¿vale? Y, bueno, probablemente vaya a ir a las Olimpiadas, pero, bueno, en este caso sacó en Higsted, ¿vale? Hay un concurso que, bueno, es de Doma bastante reconocido. Entonces, Carl Hester llevó a un caballo de seis años, ¿vale? Que el año pasado ganó Hermelo, o sea, ganó el campeonato de Europa al del mundo de caballos jóvenes en cinco años, ¿vale? Y este año ya, bueno, después de ahí lo compraron Fiona y él, o sea, lo tiene como un copropiedad. Y lo llevaron a competir en seis años, ¿vale? Y sacó un 98,4%. O sea, casi un 100%. Era un concurso un poco raro. La verdad que no sé exactamente qué tipo, o sea, porque no era como un concurso... O sea, a los seis años, la reprise, pues, te entran cambios de pie, apoyos, etc. Y ahí solo iban como paso, trote y galope. Y además había como dos caballos dentro de la pista. Bueno, estáis viendo los vídeos por aquí. Pero había como dos caballos dentro de la pista. Entonces, no sé exactamente cómo era el concurso, pero, bueno, era un poco una prueba rara. Pero, bueno, le dieron un 10 en paso, trote y impresión general, que es muy top. Así que yo creo que este caballo en un futuro va a dar que hablar. Y quién sabe, quizá lo veamos en unas olimpiadas en un futuro bastante lejano. Pero, bueno, creo que hay que echarle ya el ojo ganando el año pasado de cinco años y después sacando el 98,4. Y Carl Hester dijo que él ya se podía morir tranquilo, que ya había sacado esta nota y que, madre mía, que siempre lo iba a recordar. Vale, más noticias. Ahora quiero hablaros de un tema que no sé si os sonará mucho. Aquí no es muy conocido. Vale, se llama Genesis Walking Horses y son una raza de caballos, vale, que tienen como un aire diferente. O sea, los aires paso, trote y galote, vale, pues ellos tienen un aire que es como un paso, pero corriendo, vale. Es un paso muy raro. También os estaré dejando un vídeo, os estaré dejando un vídeo por aquí. Se llama este paso como Big Leak. ¿Y qué pasa con esto? Durante muchos años, vale, se busca que los caballos cada vez vayan más expresivos, vale. Llevan como hierros muy grandes, montan chicas, no sé. Yo, una disciplina que no la entiendo. No la entiendo. Pero, bueno, se han puesto a regular 100% y a prohibir los abusos que se realizaban en esta disciplina, vale. Yo entiendo que en un futuro la acabarán prohibiendo. No sé cuándo, o sea, no sé cuándo, o no sé si mueve mucho dinero como para prohibirla. Pero sí que la veo como una disciplina un poco... que no va como muy en línea con el welfare. Entonces, estas, bueno, se han creado como una serie de normas y una serie de controles que se van a empezar a aplicar a partir del 1 de febrero de 2025, vale. Porque en esta disciplina lo que se hace es en los caballos, en las patas, vale. Se llevan a cabo como diferentes métodos, entre ellos echarles productos químicos en las patas y como envolverlos. Ponerlos como tornillos clavados en los cascos como para que les duela y levanten más. Y poner cadenas también, que es que no entiendo. O sea, no entiendo y no entiendo. O sea, sí que es verdad que es como que lo han ido como, o sea, prohibido. Todo estaba, pero no había como un control 100% sobre esto. Entonces, a partir de ahora, pues sí. Además, los caballos llevan como unos zazuecos así altos. Es algo como muy, muy raro. Muy raro. O sea, no he visto... O sea, sí que sabía que existía desde hace mucho tiempo. Pero nunca me había como parado a plantearme. Y después de ver todo esto y ver algunos vídeos de realmente lo que hacen. O sea, en eso yo creo que debería... O sea, nosotros debemos enfocar el welfare en nuestra disciplina y en todas las disciplinas. Pero es que hay que empezar por regular todas estas que realmente se sobresalen. O sea, hay que poner como fin a esto y poner mucho más control. Vale, más noticias. Seguimos avanzando un poco hacia el welfare en diferentes cosas, ¿vale? Realmente los países del norte creo que están como poniéndose más las pilas y aplicando cosas como más rápidas. ¿Vale? Por ejemplo, la Federación Danesa lo que ha hecho ha sido... Sabéis que hay como... Hay subastas, ¿vale? Y en las subastas pues tú puedes comprar caballos o puedes comprar potros. Normalmente si son potros muy pequeños, pues de un año o así, salen con las madres. ¿Vale? Y las madres trotan y el potro es como que trota, se mueve y entonces se subasta. ¿Vale? En este caso lo que han hecho ha sido decir que las madres tienen que estar como... Tienen que ser aptas para competir. Eso significa que tú, por ejemplo, o sea, normalmente lo que pasa en el mundo es cuando tú tienes una buena yegua o una yegua normal pero se te ha lesionado, lo que haces con ella es ponerla a criar. ¿Vale? Muy bien si lo haces en casa, o sea, no pasa nada, lo puedes seguir haciendo. Y si la yegua está bien, obviamente si la yegua está mal, pues no, hay que planteárselo. Pero ellos lo que quieren son que las yeguas que realmente entren a subasta sí que estén como bien físicamente. O sea, físicamente parecen bien, pero que no vayan cojas, que no tengan como lesiones de por vida, etc. Pues porque todo esto, o sea, es que no está bien. Entonces, meterlas en un sitio con presión que tengan que tratar delante de todo el mundo, todas estas cosas, ¿vale? Entonces sí que es verdad, pues si en algún momento se quiere, o sea, tienes una yegua, está lesionada y quieres como entrar dentro de subasta, pues alguien te tiene que pasar como un betcheck para decir ¡Oh, está bien! Y si no, pues en casa tú puedes vender el potro igual, pero bueno, es algo que aplica como a subastas y lo veo también súper bien. Así que nada, hasta aquí la sección de noticias y ahora vamos a pasar a la sección de olimpiadas que tampoco hay mucho mucho, pero bueno, ya nos vamos a ir metiendo en el tema porque quedan dos meses para las olimpiadas. Vale, tema olimpiadas. Han salido los horarios, los comentaré creo en el próximo Ryder News, ¿vale? Más o menos ya se saben qué días se va a correr el qué, ¿vale? Y el 30 de julio va a ser como la primera prueba de Doma, ¿vale? Van a haber 60 jinetes, 9 medallas para repartirse, va a haber gran premio, gran premio especial y cool, ¿vale? Se están empezando a hacer un poco como cuando están los equipos empezando por temporada y van diciendo quién puede ganar, quién puede tal, quién puede cual, pues se está haciendo un poco esto, ¿vale? Un poco de sondeo de quién puede conseguir medallas y qué equipos van a quedar en los tres primeros puestos, ¿vale? Yo creo que los equipos son los que más claro tengo. No sé en qué posición primero, segundo y tercero, pero yo creo que ahí sí que está más claro. Después los individuales, yo no lo veo tan claro, habrá como Guerra de Titanes de Lottifray y con Glamour de Jessica von Brideau con Dalera y yo creo que también entrará en esa guerra Charlotte du Jardin con Imhotep. Así que ya veremos, pero sí que es verdad que habrá 15 equipos, ¿vale? De diferentes, o sea, de los 15 países que ahí tendrán que luchar por la medalla por equipos, ¿vale? A eso se corre en el Gran Premio, ¿vale? Es decir, nosotros como equipo español, el Gran Premio seguro que lo correrán nuestros jinetes. Después ya está más difícil que se clasifiquen para el Gran Premio Especial y para la JUR, ¿vale? Realmente es difícil, pero bueno, no es imposible. Yo creo que lo van a intentar nuestros jinetes, aunque aún no sabemos quién vamos a llevar. Que yo creo que en el próximo Radio News ya os podré dar así más la lista corta o quizá ya los seleccionados. No lo sé, pero bueno, se han empezado a hacer un poco de sondeos de por países, la cantidad de jinetes que tienen corriendo de Gran Premio. Alemania se lleva como la corona, ¿vale? Tiene 81 binomios corriendo Gran Premio con buenas medias. O sea, son muchos, ¿vale? Es la reina de la doma y es potencia. Entonces ahí sí que es verdad que los binomios yo creo que de selección están mucho más claros, ¿vale? Porque Jessica von Brideau 100%, Isabel Berth entiendo que también, después está Frederic Wanderers, ahí también está Ingrid Klimke, que por cierto soy muy fan de Ingrid Klimke y creo que no ha salido mucho en ninguno de mis vídeos y debería en alguno explicaros un poco sobre ella. Esto me lo apunto. Después también equipo potente Gran Bretaña, ¿vale? Gran Bretaña está Charlotte Jordan, Lottie Fry y Calcester. Yo creo que irán estos, no lo sé. Pero bueno, yo creo que el tema de podio de equipos va a estar ahí, ahí. O sea, va a estar entre Gran Bretaña, Alemania, Dinamarca, Dinamarca viene fuerte también, por ahí. Entonces España en los sondeos, bueno, nos dejaban un poco bastante atrás, ¿vale? Sí que es verdad que ponían que las opciones eran Daniel Martin Dogs, que yo espero que vaya. Y después los otros dos que decían, porque nada, Alejandro Asensio, pero con un callo que no está corriendo. Y King Gallo de Índalo, con también Alejandro del Barco. Ahí ya yo creo que no van a entrar, o sea, no van a estar dentro de la lista. Así que a ver qué pasa, pero bueno, los sondeos lo metían ahí, pero nos dejaban un poco, la verdad, atrás de todos los grandes. Pasamos al tema de competición. Bien, aquí hay varios concursos durante este año, o sea, hay durante este mes, sí, este año. Se han hecho varios concursos, voy a hablar un poco de completo, de doma y de salto, ¿vale? Lo primero de todo que quiero comentar son los badminton trials. O sea, qué locura, qué locura. O sea, los badminton trials son un 5 estrellas, ¿vale? Es lo máximo que se puede correr en el nivel, o sea, máximo, máximo, máximo. Y los badminton trials se corren en UK, ¿vale? De los 7 concursos fake que hay 5 estrellas, 2 son en UK, que son los Barclay Trials, que yo os hice un vídeo el año pasado, en septiembre, porque fui, bueno, he ido dos años ya a verlos, y son un espectáculo, o sea, da pánico lo que saltan, pánico. Y después están los badminton trials. Y los badminton trials, o sea, tenéis que ver un vídeo de Boyd Martin, o sea, comentando el salto, arrimándose así al salto, que daba vértigo. O sea, cosas como muy, 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 muy locas. Y después también os quería comentar otro tema de los badminton trials, ¿vale? Que es una de las amazonas, que tiene 25 años, se llama Bobby Houghton. Ella había estado corriendo en Under 25, ¿vale? Porque hasta ahora, pues, no había pasado como a la categoría grande, y en esta volvió como, o sea, compitió como en los badminton trials, y era como su vuelta, y quedó como, primera que se dedicaba de la parte de doma, después ya se quedó más para abajo, pero bueno, de la doma hizo súper buena doma, y fue como una, o sea, como su resurgir, porque tuvo un accidente en el que se rompió como vertebradas de la espalda. O sea, tenéis que ver el vídeo, en el vídeo que os estoy poniendo, la están llamando y le dice como a su madre, en plan, puedo volver a montar. O sea, me han dado el log para volver a montar, y se emociona un montón. Y después, a partir de ahí, se ve como, como tiene la espalda. O sea, tuvo un accidente en su casa, saltando, y casi, o sea, se queda como en silla de res, y no puede volver como a montar. Y nada, se ha ido recuperando, la recuperación pues fue, obviamente, muy dura y lenta, o sea, ahí ya lo explica todo, y si la queréis buscar. Y nada, hizo como su vuelta en los badminton trials por todo lo grande, así que, muy duros. Seguimos con el tema de competición, Campeonato de España, ¿vale? Que es por lo que he atrasado un poco el vídeo, y ahora sale ahora. Ha sido este fin de semana, ¿vale? Ha habido como varias cosas positivas, varias cosas no tan positivas. Creo que la organización en general ha sido un poco un desastre, según todo lo que han comentado los clientes. Como por ejemplo, o sea, llegaban las cuadras, pero en ninguna cuadra había como un cartelito de, pues aquí va Ellington, aquí va Airento, aquí va este caballo, aquí va el otro caballo. Entonces, era como con un poco descontrol de decir, ¿dónde tenemos que poner los caballos? No sé, era como un poco raro. Entonces, sí que es verdad que también hubo poco de controversia el primer día porque se hizo el vet check, y en el sitio del vet check, pues los clientes decían que era como en forma de U, y el suelo no era como el bueno para hacer el vet check. Hubo muchos caballos que se fueron al holding box, es decir, que no pasaron la primera revisión veterinaria, y los mandaron como a hacer una reinspección veterinaria, ¿vale? Y hubo caballos que se quedaron fuera, o sea, que ya de primera vez los veteranos dijeron no. Fuera, que es algo bien, porque tenemos que tener en cuenta todas estas cosas, y más, si es un campeón de España en el que queremos seleccionar a los mejores binomios, tenemos que llevar las olimpiadas, binomios sanos y binomios bien. Es decir, si alguno ya no está bien, no nos lo vamos a jugar para llevar las olimpiadas, aparte de que es algo, de que tiene que ser como... como que el jinete mismo tiene que llegar como a la conclusión de, jolín, tengo que tener un caballo sano y bien, y creo que en esto estamos haciendo bien de ponernos bastante estrictos, ¿vale? Entonces, bueno, muchos caballos después en la reinspección sí que lo pasaron, tampoco se quedaron tantos, tantos, fuera ya sin poder ni pisar la pista de competición, pero bueno, fue un momento en el que yo creo que también se generaron tensiones, porque al final, pues, como he venido de muy lejos para competir, y ya no me están dando ni el lock en el bet check, ¿vale? Vinieron jueces extranjeros, ¿vale? Vino una alemana y vino una holandesa, ¿vale? Y sí que es verdad que en el gran premio, el primer día, dieron bastante leña, o sea, partieron bastante, aparte de que eliminaron, ¿vale? Eliminaron por sangre a un binomio, y por irregularidades, cuando estaban en medio de la reprise, pues, otros tres jinetes, ¿vale? Entonces, bueno, fue un poco, o sea, tenso todo, ¿vale? Y ahí sí que es verdad, pues, que al final los, los, los cohetes, extranjeros, pues, nos quedan un poco el veredicto de, ¿en qué situación estamos? Porque si, siempre puntuamos, jueces españoles, que los jueces españoles conocen todos los jinetes, conocen todo, pues, realmente yo creo que no sabemos exactamente en el punto en el que nos encontramos, sino que, realmente tienen que venir jueces de fuera y decir, pum, has hecho, o sea, esto es donde estás en Europa, para, para situarlo un poco, para, para saberlo, o sea, creo que es algo bueno, y creo que habría que traer más, porque sí que es verdad, que hubo bastante controversia con tema notas, ¿vale? Gente que había hecho pruebas muy bien, estando muy por debajo, los grandes fallando cosas y quedando muy por arriba, llegando a unas medias que no se habían visto en todo el año, o sea, no hemos llegado a esas medias nunca, y ahora, pum, en el campeonato de España, medias disparadas, no sé, muchas cosas que, que no se entendían tan bien, o sea, hubo, por ejemplo, hubo uno de los jinetes de Gran Premio, que decidió, que cuando al Gran Premio, pues, dieron leña, ya, pues se fue a estado del campeonato, es decir, no continuó, otro, a otro jinete, en una de las notas, le ponen un cero, o sea, todo el mundo, 777, otro fue cero, no sé, cosas como que, que no sé, no, no se entendía muy bien, pero bueno, los campeonatos siempre, nunca están fuera de, de polémica, así que, uno más, sí que es verdad que en el tema de, de jueces, yo, pienso que deberíamos de, de hacer algo, que no sé qué tampoco, pero, algo para equilibrar un poco, a Daniel Martín Dox, fue el rey indiscutible, de todas las pruebas, vale, con Malagueño, después, Borja Carrascosa hizo, muy buenas reprisas, para mí, la cur, fue de las que más me emocionó, y la, o sea, me gustó mucho, tuvo fallos, el caballo tiene nueve años, aún está relativamente verde, pero, un espectáculo de caballo, entonces, bueno, ahí sí que es verdad que hubo un poco de abucheo, después de cuando, porque Borja salió el último de las CURS, y cuando dijeron la nota, pues como que la gente, se formó un poco de revuelo, un poco de abucheo, no sé, porque, pues sorprendió un poco, pero bueno, y nada, para los menores, también era la selección para los europeos, poco a poco van a ir saliendo las listas de los diferentes jinetes que han sido seleccionados, también fue un concurso bastante complicado para ellos, y por mi parte, tengo que decir que sí que vi bastante aplicación de temas welfare, es decir, yo vi a comisarias decir, ya has entrenado este tiempo, has hecho muy poco paso, ábrele más, no lo cierres detrás de la vertical, ábrelo, o sea, todas estas cosas, y eso creo que está bien, y que realmente, pues, si algunas de las personas ya empiezan a estar mentalizadas, pues, poco a poco, se irá aplicando a más cosas, así que eso, pues, fue como un punto positivo, pero bueno, el concurso no estuvo fuera de polémica, la verdad. Vale, y por parte de mis saltarines, voy a comentar dos concursos que ha habido, ¿vale? España quedó cuarta en la Copa de Naciones de Pilbergen, que está en Holanda, ¿vale? Fueron los jinetes seleccionados por la federación, ¿vale? Era un internacional de tres estrellas, donde había 56 binomios que competían a 1,45, ¿vale? Y realmente los españoles, pues, fue esto a mitad de mayo, hicieron un buen papel, ¿vale? Las mejores, las mejores, como, clasificadas, fueron Ibn Marroquet, que también la conocéis porque tenéis vídeo con él, con Ibetus del Maset, y después Laura Ruquet con Nina Putruquet, ¿vale? También, que fueron séptima y novena respectivamente, ¿vale? Entonces, bueno, pues, poco a poco, en los de salto también están corriendo concursos grandes e importantes, en el que también se juegan, pues, plazas olímpicas, todo está por decidir, es que realmente es como, bueno, todo, todo está por decidir. Y después quiero hablar sobre, bueno, que esto yo me tengo que informar mejor, porque es como, no sé, es como, como, me ha sorprendido. Ya, ya sé, ya hace tiempo, que sé que existe, pero cada vez que me meto como dentro, pienso, guau, vaya cosa, o sea, vaya tinglado, tiene montado esta gente. Es el Longines Global Champion Tour, ¿vale? que pasó por Madrid, ¿vale? También a mitades de mayo, es como un poco la fórmula 1 de los caballos, porque es que tienen como, o sea, hay como, bueno, hay equipos, ¿vale? Pero es que tienen como su escudo, no sé, es como, además se mueve mucho dinero en estos concursos, pero bueno, fue la primera sede europea, ¿vale? Antes se había corrido en Doha, Miami, México y Shanghái, ¿vale? Entonces, estos habían sido, imaginaros los caballos de todos los, de cada uno, o sea, cada equipo tiene sus quinetes, pues imaginaros todos los caballos por ahí, volando por todo el mundo, ¿vale? Y compitiendo, y son eventos muy grandes, ¿vale? Los premios, pensar que eran un millón ahí de euros en premios en un concurso. Entonces, hay 14 equipos, cada equipo tiene su escudo, ¿vale? El equipo de Infitrión en este caso era el equipo de Madrid In Motion, que está patrocinado por Massimo Dutti y Marquez de Riscal, ¿vale? O sea, cada equipo es como que tiene sus patrocinadores, entonces, pues entiendo que los cienetes llevan estas marcas, o sea, como algo, como equiparado a la Fórmula 1, realmente, o sea, muy guay. Y nada, ahí en el equipo de Madrid está Eduardo Álvarez Adnar, y después está con otros de otro país, no tienen por qué ser todos del Ayun Wittaker, creo que está en ese equipo también, están, son de varios países, pero bueno, es algo como muy guay, y de lo que realmente me gustaría más aprender, porque es como una liga, no sé, es una liga, pero como de muy élite, muy guay. Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, me quedaba por abrir una cajita de Mariam, que me la dejaron en la hípica, no sé, no sé cómo llegó ahí, pero me ha hecho unas pulseritas muy buenas, además me ponía que si lo podía abrir en un vídeo, así que mil gracias, porque son buenísimas, y pone aquí una l de Liberty, y los tendiencitos. Así que nada, no os olvidéis de darle like y suscribiros, espero que os haya gustado este vídeo, espero que haya quedado todo más o menos explicado, bien explicado, o sea, lleva mucho tiempo de preparación estos vídeos, porque tienes que informar de todo, más o menos, o sea, lo tengo todo en mi cabeza, no es como un proceso como largo, después ver todos los vídeos, acordarme de todas las noticias que he ido viendo durante dos meses, que me las voy apuntando, pero bueno, lleva bastante preparación, y a veces pienso que no sé si me expreso como bien, o digo las cosas bien, porque hay temas que son delicados, hay temas que son complicados, pero bueno, que intento hacerlo con toda la mejor voluntad del mundo, para que sepáis un poco todo lo que se mueve en este mundo, así que no os olvidéis de darle like y suscribiros, y nos vemos. en el próximo vídeo. Adiós.